¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, a ver, hoy os traigo un vídeo acerca de mis top 3 lip balms. La verdad es que, bueno, he probado bastantes marcas a lo largo de ya varios años, ya que para mí los lip balms o cacaos o como queráis llamarlo, pues son imprescindibles para mí prácticamente en casi cualquier época del año. Bueno, diría quizás más en invierno porque, bueno, con todo esto del frío, el viento, pues siempre se nos cortan más los labios y a mí en concreto se me llenan de pielecitas, se me cortan, luego me escuece, bueno, un desastre. Y en verano, pues la verdad es que me gusta ponérmelos también para hidratármelos y pues me pongo unos que tienen patos solar para, bueno, pues tratar y mimar bien a mis labios. Entonces, bueno, de los que tengo y de los que he probado en general, os voy a destacar tres en concreto, que son los que más uso y más me gustan. Entonces, bueno, no es que tenga ningún primer lugar, ni segundo, ni tercero. Simplemente cada uno lo uso, pues, un poco para una cosa diferente. Pero bueno, os he hecho esta pequeña selección. Entonces, el que yo diría que el que más, 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 más me gusta, el número uno forever para protección de los labios sería el Letival. Igual algunas de vosotras o algunos ya lo conocéis, ya que, pues, es un i6, no deja de ser un cacao. Y, bueno, pues, es un bálsamo reparador, se vende en farmacias y supongo que para farmacias. Es un botellito pequeñito, como veis. Bueno, el plastiquito de fuera se me ha quitado, pero te pone toda la descripción de los componentes y demás. Y, bueno, es increíble. Es increíble porque te repara y te cuida los labios, te lo suaviza de una manera increíble. O sea, yo a lo mejor tenía los labios muy, muy, muy estropeados y de una noche para otra me lo he puesto. Y es increíble cómo te los deja. O sea, es que es como si te los curara enseguida. Es increíble. Y, bueno, tiene este aspecto, es un poquito amarillito. Y la verdad es que huele como a un guento. Como, no sabría deciros, no huele ni bien ni mal. Hay gente que igual no le gusta el olor del etival, porque quizás es un poquito fuerte. Huele como a farmacia, como a, no sé, algo extraño. No tiene un olor definido. Pero luego en los labios no queda un sabor muy fuerte. Prácticamente no sabe a nada. Y no deja brillo. O sea, igual pues sí que te brillan ligeramente los labios, pero porque pues llevas algo puesto. Pero no es tanto brillo como un gloss. O sea, que es bastante ponible tanto para chicos como para chicas. Y a deciros, pues eso, que repara muchísimo y te cuida muchísimo los labios, como os he dicho antes. Pero es que aparte también para cuando estamos constipados y nos sonamos la nariz, que a veces se nos agrietan los lados de la nariz, cerca de los orificios y nos escuece un montón. Pues te puedes poner también este cacao justo por ahí donde tenemos las escoceduras. Porque nada, como aquí te pone, nariz, labios, sequedad, grietas, pupas, fisuras. O sea, en general. Y es mano de santo. O sea, os lo recomiendo, 100%. Para aquellas que estéis buscando un cacao eficaz, sobre todo. Porque igual las vaselinas normales que venden, pues sí os protegen, pero no os curan, como aquel que dice, pues este va a ser vuestro producto. Increíble. Luego, a ver, tengo otro cacao. Que este lo destaco en concreto. Este, como cualquier otro de la misma gama, es de Body Shop. Y bueno, me gusta principalmente porque huele increíble. Increíble. Este huele en concreto a fresa y... Uy, no sé si alguna vez habréis probado el calipo de fresa. Supongo que sí, porque es muy típico. Bueno, pues es que huele increíble. Y le huele igual o mejor. O sea, es que da ganas de comérselo y, yo que sé, coger una cuchara y rebañarlo. Pero no. Pero bueno, que el sabor es increíble. Que, no sé, a mí hay algunos sabores de los cacaos que no me terminan. O igual, a medida que lo vas usando, el sabor o el olor se va echando un poco a perder. Pues en cambio este, no. No sé exactamente qué es lo que llevará. No sé, llevará manteca celestial. Pero huele muy bien. Y, pues sí, no deja de ser un cacao. Quizás te deja un poquito de brillo. Y ya os digo, en The Body Shop podéis encontrar un montón de sabores. Este es de fresa, lo tenéis de mora, no sé, de hicoco. La verdad es que frambuesa, un montón de sabores. Y luego están los mismos. También de otros sabores, pero quizás con un poquito de shimmer. O sea, que ya que aparte es un cacao, hace también la acción de embellecernos un poquito. Y nos da un poquito de color y más brillito a los labios. Y, pues eso es lo que le encuentro yo de excepcional y de especial a este cacao. Que huele muy bien, que cubre, también te los hidrata mucho y te deja un poquito de color. O sea, muy bien, muy mono. Y luego, por último, de la gama de los Liposan, os destaco este en concreto que tiene Q10, ¿me parece? Sí, se llama Lip Effect Q10 Plus. Tiene este formato, no es el típico en stick normal como una barrita. Es como si fuera un gloss normal con este aplicador. Y este en concreto me gusta mucho, lo utilizo cuando me estoy maquillando. Mientras, pues me maquillo los ojos o me pongo mi base de maquillaje, me pongo esto enseguida en los labios, cuando empiezo a maquillarme, para que me los vaya hidratando. Y luego, cuando ya haya terminado, ya que los labios es lo último que me maquillo, pues para ya tener los labios bien preparados, hidratados, a la hora de, pues eso, ponerme un gloss o ponerme una barra de labios o lo que sea. Y me gusta mucho porque es muy suave, tiene como un tacto bastante aterciopeladito, no sé, y me gusta porque me da la sensación que es como cuando te lo pones, las arruguitas que tenemos, bueno, arruguitas o pequeñas guirietas de los labios, no de tenerlos cortados. Pues no sé, los labios tienen, pues tienen dibujos o formas, bueno. Bueno, que ya sabéis que los labios no son lisos completamente, pues con este cacao me da la sensación como que te rellena las pequeñas grietas de los labios y te los hidrata un montón. Y no sé, me gusta, tiene un olor especial, no sé, y es el que uso desde hace tiempo ya para, pues eso, ponérmelo de base, como el que dicen los labios antes de maquillarme y me va genial. Y es el que más me gusta y el que más uso. Así que, pues bueno, chicas, espero que os hayan gustado mis tres lip balms. Y nada, me gustaría que me comentaseis aquí abajo cuáles son vuestros bálsamos labiales que más utilizáis, más os gustan, más, no sé, encontráis que os funcionan. Y no sé, así para poder compararlo un poquito entre todas y a ver si nos ayudamos las unas a las otras. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.